La nueva proclamada No quiere que el hombre esté No quiera haya aflicción Miserias y dolor Cristianos anunciar El Padre nos sentió El fiel Consolador Al mundo vino ya El fiel Consolador Que Dios nos prometió La prenda de su amor No quiere que el hombre esté Decid que descendió El fiel Consolador La noche ya pasó Brillando está la luz Que habrá de disipar Las sombras del terror Es para el pecador La aurora celestial El fiel Consolador Al mundo vino ya El fiel Consolador Que Dios nos prometió La prenda de su amor No quiere que el hombre esté Decid que descendió El fiel Consolador El fiel Consolador Es Él quien da salud Y plena libertad A los que encadenó El fiero tentador El fiel Consolador Los rotos y erros Hoy dirán Que vino ya El fiel Consolador Al mundo vino ya El fiel Consolador El fiel Consolador Que Dios nos prometió Que Dios nos prometió La prenda de su amor No quiere que el hombre esté Decid que descendió El fiel Consolador Mi lengua mueve tú Que sepa hablar aquí Del don que recibí Oh grande Dios de amor Al renovar en mí La imagen celestial El fiel Consolador Al mundo vino ya El fiel Consolador Que Dios nos prometió Que Dios nos prometió La prenda de su amor No quiere que el hombre esté Decid que descendió El fiel Consolador El fiel Consolador El fiel Consolador pecador, rescatome y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda del Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en él podré vencer a ti. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un medio hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Entrado en su gloria, a pesar lo sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos reyes, límidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. En Cristo hallo amigo y amante salvador, contaremos cuánto ha hecho él por mí. Hallándome perdido y amante salvador, contaremos cuánto ha hecho él por mí. Hallándome perdido en fin, lindo pecador, rescató mío y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre a ti. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en él podré vencer a ti. Segura es la victoria, y elevó mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un medio hogar. En la casa de mi padre, en mansión de la gloria, en mansión de luz y paz, y el creyente fiel con él a demorar. Entrado en su gloria, pesarlo sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy, en mi alma hoy, en mi alma y melodía soy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy Y salvo por la fe Brilla el sol de Cristo en mi alma Cada día voy feliz así Su paz sonriente al contemplar Cuanto gozo siento en mí Paz plena tengo en mi alma hoy Pues Cristo me salvó Mis cielos rotos quedan ya Jesús me liberó Son del mundo falaz Prefiero en las filas de Cristo Servir la fama del mundo Es liviana y fugaz Prefiero por siempre A Jesús seguir Antes que ser rey de cualquier nación Y en el grado no perdonar Prefiero a mi Cristo Subirme todo Cual el mundo no ha de dar Más bello que el lirio en su libre o blancor Mi Cristo es más dulce Aunque la miel Su paz a mi alma Dará el Señor Yo quiero que Cristo Me conserve fiel Me conserve fiel Antes que ser rey de cualquier nación Que el pecado no perdonar Que el pecado no perdonar Prefiero a mi Cristo Subirme todo Cual el mundo no ha de dar Los que aman al Señor Eleven su canción Que en dulces notas del olor Que en dulces notas del olor Que en dulces notas del olor Hacienda su mansión Hacienda su mansión Hacienda su mansión Acción caminamos Nuestra ciudad tan gloriosa Marchando todos Cantamos de Dios Y la bella mansión Unida está oh Dios Tu fiel y amada rey Y cantan todos a una voz Y cantan todos a una voz Los hijos del gran rey Los hijos del gran rey A Sion caminamos Nuestra ciudad tan gloriosa Marchando todos Cantamos de Dios Y la bella mansión En Sion disfrutaréis La gracia del Señor Que hoy os promete La tendréis Que hoy os promete La tendréis Del trono enterredor Del trono enterredor A Sion caminamos Nuestra ciudad tan gloriosa Marchando todos Cantamos de Dios Y la bella mansión Cantemos con fervor Dejemos el pesar Marchemos libres de temor Marchemos libres de temor Marchemos libres de temor Al más feliz hogar Al más feliz hogar Al más feliz hogar Marchemos libres de temor Marchemos libres de temor Al más feliz hogar Al más feliz hogar Más sanero en alas Dejé subir Y más cerca estar de ti Aún más cerca Cerca de tu cruz Llévame lo salvador Aún más cerca 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 de la luz Viva yo Viva yo Un buen pastor A seguirte a ti Me consagro hoy enzado por tu amor Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte mi Señor. Amas cerca, cerca de tu cruz, llévame oh Salvador. Amas cerca, cerca, cerca de la luz. Amas, viva Dios, buen Pastor. Oh, con cura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Amas cerca, cerca de tu cruz, llévame oh Salvador. Amas cerca, cerca, cerca de la luz. Amas cerca, cerca de tu cruz. Amas cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame oh Salvador. Amas cerca, cerca, cerca de la luz. Viva Dios, buen Pastor. Cuando suene la trompeta en el día del Señor. Su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando Redentor. Y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, y mi nombre game yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, premonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada, con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Por la mañana, oh Señor, elefantirimos, a tu buen nombre. con gratitud mi Dios el sol brillante ya salió camino en su luz del salvador el símbolo del magno rey Jesús los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor la llama vivan de la fe y alentan el amor en la mañana eterna pues contigo cuando estén yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré Vivo por Cristo confiando en su amor vida me imparte poder y valor grande es el gozo que tengo por él es de mi senda Jesús guía fiel oh salvador bendito me doy tan solo a ti porque tú en el calvario te diste allí por mí no tengo más maestro yo fiel te serviré a ti me doy pues tuyo soy de mi alma eterno rey vivo por Cristo murió pues por mí siempre servirle yo quisiera aquí porque me ha dado tal prueba de amor quiero rendirme por siempre al Señor oh salvador bendito me doy tan solo a ti porque tú en el calvario te diste allí por mí no tengo más maestro yo fiel te serviré a ti me doy pues tuyo soy de mi alma eterno rey vivo por Cristo doquiera que esté ya por su ayuda sus obras haré prueba soy llevo con gozo y amor pues veo en ellas la cruz del Señor oh salvador bendito me doy tan solo a ti porque tú en el calvario te diste allí por mí no tengo más maestro yo fiel te serviré a ti me doy pues tuyo soy de mi alma eterno rey vivo sirviendo siguiendo al Señor quiero invitar a mi buen salvador busco amor soy su pequeñuelo quiero ser santo como es Él es el amor divino y gozo y mi placer allana mi camino y me hace obedecer del triste mundo lleno de muerte y dolor quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador Dios es amor soy su pequeñuelo quiero ser santo como es Él es el amor divino y gozo y mi placer allana mi camino y me hace obedecer y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor allí por siempre cantaré de Dios y de su amor Dios es amor soy su pequeñuelo quiero ser santo como es Él es el amor divino y gozo y mi placer allana mi camino y me hace obedecer cuando venga Jesucristo en busca de joyas todo niño redimido su gema será como estrellas que brillan son los niños que le aman son tesoros que adornan al Rey y Señor quiere Cristo en su corona brillantes deseas cada gema que le adorna con sangre con luz como estrellas que brillan son los niños que le aman son tesoros que adornan al Rey y Señor Él escoge por tesoros los niños amantes y en su seno y en su seno los corderos acoge Jesús como estrellas que brillan son los niños que le aman son tesoros que adornan al Rey y Señor Señor si los niños y las niñas acuden a Cristo bellas joyas escogidas serán para Él como estrellas que brillan son los niños que le aman son tesoros que adornan al Rey y Señor el Señor Dios y el Señor del Señor y el Señor de su templo mi Jesús a morir aquí bajo, y clavado en la cruz, mis pecados se les vio. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia díselo. Bien me quiere el Salvador, que sufrió por mi maldad, te bendigo mi Señor, reconozco tu bondad. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia díselo. Guarda fiel mi corazón, tú que velas sobre mí, y con toda devoción, haz que viva yo por ti. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia díselo. Guía a ti, Señor, guía a ti. Los hijos tiernos que me has dado a mí. Oh, por tu grande amor, guía a los dios a ti, guía a los dios a ti, guía a los sí. Cuando en el mundo vean el esplendor, entonces guarda luz del tentador. De sus engaños, guía a los dios a ti, guía a los dios a ti, guía a los sí. Los niños a salvar vino Jesús, y ando sin pecar hasta la cruz. Suplico por tu amor, guía a los dios a ti, guía a los dios a ti, guía a los sí. Aunque me falte fe, quiero creer que este precioso don quieres tener. Tienes los dios a ti, guía a los dios a ti, guía a los sí. En la tierra donde iré, muerte y llanto no habrá. Dios las penas quitará, muerde no hay ni más dolor. Tiempo no se contará, y no hay noche allá. Muertas bellas se abrirán, en la santa ciudad. Calles aureas se verán, y no hay noche allá. Para siempre viviré, en mi amado hogar. Agua viva beberé, y no hay noche allá. Dios las penas quitará, muerte no hay ni más dolor. Tiempo no se contará, y no hay noche allá. Luz de sol jamás habrá, en el celico hogar. Luz de sol jamás habrá, en el celico hogar. El cordero lucerá, y no hay noche allá. Dios las penas quitará, muerde no hay ni más dolor. Tiempo no se contará, y no hay noche allá. Las libreras de dicha inmortal, la mansión de indecible placer, La bellísima luz celestial, cuantas glorias iremos a ver. En aquel porvenir, en aquel porvenir, que divisa con júbilo al fiel. Más allá del Jordán, en la patria con reina Emanuel. Cada santo de años gozará, deslumbrante en pureza y candor. Del cordero en posa andará, cantará alabanzas de amor. En aquel porvenir, que divisa con júbilo al fiel. Más allá del Jordán, en la patria con reina Emanuel. De mi viaje a la terminación, tan feliz no dilata en llegar. Efectuada mi transformación, con Jesús para siempre de estar. En aquel porvenir, que divisa con júbilo al fiel. Más allá del Jordán, en la patria con reina Emanuel. Más allá del Jordán, en el Jordán. Un día grande viene, un día grande, día grande viene, cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, tu hermano apercibido estás. Te hayas visto, te hayas visto para el fallo del gran tribunal Te hayas visto, te hayas visto para sus palabras a la luz Falto hallado, al Espíritu oiremos por nosotros sin morar Hoy a tarde a Dios veremos nuestra perdición sellar En la abranza del Señor fuiste pesado De sus palabras a la luz falto hallado Sueñen las palabras del buen Salvador O traen el riesgo al granero Aclamad a Cristo dueño y creador Dale lo mejor primero O traerme el diezmo al granero Probadme hoy, dice Jehová Bien sobre tierras y dinero Bendiciones abundantes pondrá Cristo nuevamente vuelve a decir Con el diezmo y libera la ofrenda Almas del mensaje hoy podrán oír Y hallarán la santa selva O traerme el diezmo al granero Probadme hoy, dice Jehová Que sobre tierras y dinero Bendiciones abundantes pondrá Dad a Dios mejor y más completo don Vuestra vida entera y vuestra sienta Entregada a Cristo dueño y creador Entregada a Cristo hoy el corazón Que es la más preciosa ofrenda O traerme el diezmo al granero Probadme hoy, dice Jehová Que sobre tierras y dinero Bendiciones abundantes pondrá Bendiciones abundantes pondrá Traían en silencio presentes al Señor Su amor humilde y puro Les daba gran valor Palabras de consuelo Y hechos de bondad Jesús los recibía Por su sinceridad Quisieras dar a Cristo El más precioso don Y Cristo mi maestro Te doy mi corazón Aparte de los otros Su pobre mirador Miraba como daban tributos al Señor El nada poseía Sentía gran amor Y cuanto Y cuanto anhelaba Dar algo de valor Dar algo de valor Quisieras dar a Cristo El más precioso don Y Cristo mi maestro Te doy mi corazón Señor clamó Señor clamó El hombre Acepta Tu humildón Acepta Lo que tengo Mi triste corazón Le digo El buen maestro Al pobre viador Al pobre viador De todos los presentes Es este el mejor Quisieras dar a Cristo El más precioso don Mi Cristo Mi Cristo mi maestro Te doy mi corazón Te doy mi corazón El Señor El Señor En yedén santificó Y lo dio como señal Del poder que nos creó Santo sábado de paz Bendecido del Señor, siempre el sábado será, monumento de su amor. Vado, tráfago hallará, quien del mundo siga en dos, el perfecto gozo está, en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será, monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar, que la cura en la quietud, sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será, monumento de su amor. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será, monumento de su amor. En este día, que Dios dio, vuelve alma mía, descansar. Bendice a Cristo, cuyo amor reposo dulce, tan mortal, mayor que en días, llena por des. Hoy son gracia celestial, hacienda nuestras, pues es cual incienso grato a Cristo allá. Pues es el reposo que nos da, pues nuestra alma llenará. Y la dulzura, esta paz es, prenda de la paz mejor, que gozará el cristiano allá, estando junto a su Señor. Cuán dulce en este día de paz, de todos el mejor. Dejar mis cuentas y pensar en Cristo y en su amor. Cuán dulce en oración pedir, perdona a Dios mi mal, cual Hijo a Jehová, llamar mi Padre celestial. Cuán dulce en oración. Cuán dulce es escuchar la voz, de quien enjugará, el llanto de la confesión, y al alma limpiará. Y cuando en lucha contra mí, el enemigo esté, del que conoce el corazón, la gracia yo tendré. Las manos padres, siendo a ti, mi fiel ayuda sé, si tú no cuidas ya de mí, a quién y a dónde iré. Yo creo que en el Golgota Jesús por mí murió, y con su sangre del pecar a mi alma libertó. En tu Hijo amado creo yo, conozco tu poder, oh sufre mi necesidad, renueva tú mi ser. Yo creo que en el Golgota Jesús por mí murió, y con su sangre del pecar a mi alma libertó. Jesucristo me ha salvado, y en su amor me gozaré. En las aguas humillado, a Jesús siguiendo voy. Desde ahora para el mundo, y el pecado muerto estoy. Ya que estoy crucificado, como más podré pecar, por su gracia transformado, vida nueva he de llevar. A las aguas del bautismo, me llevo la constricción. Desde ahora me consagro, al que obró mi redención. Voluntario del Señor, listo a servir, a llevar el Evangelio y almas redimir. Voluntad, 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 Cristo me pidió, voluntad, voluntad, les ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario, para el Salvador. Quiero a mi salvador, presto escuchar, debo siempre en su obra firme trabajar. Voluntad, 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 Cristo me pidió, voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario, para el Salvador. En su viña quiero obrar, en su viña quiero obrar, y ocupado estar, hasta que la salvación no haya que anunciar. Voluntad, 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 eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario, para el Salvador. Cuando venga el Señor, cuando venga el Señor, Él me premiará, y su tierna voz, bien hecho, siervo fiel dirá. Voluntad, 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 eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario, para el Salvador. Oh, jóvenes venís, su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas, los quiere recibir, y consigo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la liga, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Oh, jóvenes venís, del caudillo salvador, quiere recibiros en su terrenor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Las almas invencibles del jefe guiador, son el evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la liga, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos con Jesús, alistados sin temor, vamos a la liga, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la ruda lucha luego puedan ir. Quien está dispuesto a escuchar su voz, siendo voluntario listo a combatir. De Cristo voluntario tú puedes ser, otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer, quiere ser un voluntario de Jesús. Nos cerca las tinieblas densas del error, vamos sobre abismos, hombros de maldad. Y para destruir al Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía tú mi embarcación. Otro asilo aquí no hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo encuentro en ti poder, y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo da salud, vista das al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Mi mano ten, Señor, me siento débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida al gozo llene, de verme libre así de todo azar. Mi mano ten, permite que me animen, mi regocijo, mi esperanza en ti. Tenla, Señor, y con pasivo impide que caiga en mal cual una vez caí. Mi mano ten, mi senta es tenebrosa, sino la alumbra tu radiante faz. Por fe se alcanzo a percibir tu gloria, cuán grande gozo, cuán profunda paz. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer. Más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle. Más de Jesús deseo ir, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo ir, más de su santa ley cumplir. Más de Jesús deseo ir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle. Más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más de su salvación gozar, más de su salvación gozar. Más de Jesús más oración, más de su alcanzar en comunión. Más su palabra meditar, más de su promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar. Pasión gozar, más de su dulce amor gustar, más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar, más de su gran nombre de adoria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar, porque no quieres tú buscar, siguiendo en voz del Salvador, la hermosa tierra más allá. Oh, ven conmigo pecador, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar, adiós a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, no manche tus labios, impudicamos. Preserva tu vida, te ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amate benigno, y enérgico ser. En Cristo tu amigo, con toda tu fe, brinde a Dios tu vida, brindele tu ser. Corrónate espera, y pasa a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Hoy gozoso medito en la tierra mejor, al ponerse mi sol llegaré. Cuando me halle por gracia con Cristo el Señor, la corona de estrellas tendré. Una bella corona de estrellas tendré, por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin paz... Aurea Jungle 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 Uriachanga 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 Audio Jungle Uriachanga 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 Uriachanga